Estamos con el agente fiscal Mosqueira. Doctor, finalmente culmina este estudio forense que hicieron. ¿Cuáles son los resultados que arrojó este estudio? Así mismo, acabamos con la realización de la autopsia en la cual participaron el Departamento de Criminalística, el médico forense, la patóloga, en la cual se pudo extraer la bala que tenía en el cráneo, en el cerebro, en el cráneo. Y la causa de la muerte es traumatismo de cráneo por herida de arma de fuego. Pero el médico forense va a explicar el trabajo que realizó, así como también el comisario auxiliero a la parte balística le va a explicar el procedimiento que hicimos. Sí. Doctor. ¿Su nombre antes que nada? Doctor Cronau. Forense. Cronau. Cronau. Sí, señor. Bueno, finalmente, ¿cuál es el dictamen que tienen después de este estudio de la autopsia? Así como dijo el fiscal, la causa de muerte fue por un traumatismo cráneo encefálico severo, por herida de proyectil de arma de fuego. Se ubicaron por placas radiográficas dos proyectiles y los mismos se encontraron en la cavidad craneal y fueron extraídos y entregados a personal de criminalística para su estudio. ¿Coincide con el arma incautada o no tiene nada que ver esta máquina que quitarlo ahí desde el domicilio? Yo desconozco eso. ¿De qué distancia recibió el disparo, doctor? ¿De qué distancia se recibió el disparo? Se va a estudiar todo y se va a analizar todo oportunamente, se está haciendo eso. ¿Corta, media, larga, doctor? ¿Aproximado? Y estamos en etapa investigativa ahora, no puedo opinar al respecto. ¿Es del mismo calibre las dos, ¿verdad? Aparentemente sí, yo no soy especialista en balística. ¿Tiene algún tipo de lesión aparte de estos orificios, doctor? Con la médica patóloga de guardia no encontramos aparentemente ningún signo de violencia o traumatismo aparte de los orificios. ¿El tiempo que estuvo el cuerpo dentro del lugar no se puede también establecer luego este estudio? Y aparentemente, desde que se dio el hecho, que fue aproximadamente entre las 1 y las 2 de la mañana, hasta que nosotros nos constituimos ahí, pasaron aproximadamente 9, 10 horas. ¿Por dónde ingresaron los proyectiles para poder repetir de vuelta? En la región frontal izquierda. ¿Y el otro? Dos proyectiles sacamos. ¿Del mismo calibre ambos? Aparentemente sí. ¿Por qué un orificio de salida? No, señor. ¿El otro orificio, Diego? Sí, gracias, doctor. Sí, los dos orificios fueron en el área izquierda de la cabeza, eso lo había precisado el doctor. Ahora el comisario Silguero también nos va a dar mayores datos. Bueno, el departamento de homicidio está trabajando desde el primer momento de la intervención. Hoy estamos nosotros aquí participando también de la autopsia. La jefa de criminalística está llevando los proyectiles hallados en el cráneo, dentro del cráneo, digamos. Y eso va a ser analizado ahora en la sección balística. También se han tomado las muestras de manos correspondientes y eso van a ser analizados en el laboratorio. ¿Qué se puede hablar sobre la escena del crimen? ¿Cómo se encontró el cuerpo? Si pueden detallar nuevamente eso, comisario. Bueno, los investigadores están analizando eso, justamente el departamento de homicidio está trabajando en relación al procesamiento de la escena con el personal de criminalística. Ellos refieren en principio que no se ha encontrado ningún signo de violencia ni de desorden en la casa. Bueno, esos son elementos que están siendo analizados en este momento. Nosotros siempre tenemos que partir de la peor hipótesis como investigadores y vamos a estudiar todas las aristas en relación a este hecho. ¿Se confirma también que el arma de fuego no estaba en la escena del supuesto crimen? Efectivamente. Se habla de que no se encontró el arma cerca del cuerpo. Sí hay otras armas que van a ser incautadas que serían del señor Ibarra. Y, por supuesto, también estamos haciendo el trabajo de campo correspondiente con el personal de homicidio, el departamento de investigaciones que está también colaborando en poder obtener mayor información, especialmente elementos fílmicos que puedan servirnos también.